Hola, bienvenido o bienvenido de nuevo a nuestro curso de Subject Service Dex. En esta ocasión continuaremos específicamente con los plugins. El plugin que le corresponde en esta ocasión es la notificación de usuario externo. Vamos a instalarlo. Esto es un plugin muy especial ya que notifica efectivamente a un usuario que se encuentre por fuera de la mesa de servicios, o sea, que no tenga correo electrónico o, bueno, que no tenga una cuenta creada dentro de Subject Service Dex. Por ejemplo, un ciudadano, un cliente, etc. Así que hemos instalado nuestro plugin. Vamos a ingresar a él. Me dice, nivel de acceso para enviar la notificación. ¿Cuál es el nivel de acceso al usuario cuando esté dentro del caso que pueda enviar la notificación? Lo dejamos tal cual. Campo personalizado con el email y campo personalizado con el nombre del usuario. Ya previamente hemos creado los campos personalizados, lo hemos asociado a todos los proyectos. Y son dos campos importantes. Principalmente cuando son empresas o son atenciones a usuarios finales o, por ejemplo, a ciudadanos o clientes. Entonces, tenemos dos campos que son email y están asociados a todos los proyectos. Tiene un ID número 4, ¿cierto? Y el otro campo es nombre y apellido, o nombres y apellidos, como lo quieras manejar. Y tiene un ID de 5. En estos campos nos vamos acá para, nuevamente, para plugins. Recuerda, 4 emails, 5 nombres. Entonces, 4 y 5. Si nuestra empresa tiene un logo, se lo colocamos acá. Si tenemos un logo diferente para la firma, se lo colocamos acá. Firma el correo electrónico contenido de la firma que va en medio del nombre del especialista asignado y el logo del pie de firma, ¿listo? No sé, un texto cualquiera que le deseas manejar. Y acá encontramos el mensaje que le aparece en el pie del correo electrónico indicándole que el correo es confidencial, etc. Vamos a dar estos dos así, ¿cierto? Vamos a dar acá así estos permisos. Vamos a actualizar configuración. Entonces, cuando nuestro correo electrónico, cuando en este preciso momento ha sido asignado, vamos a resolverlo. Vamos a dar falta de información, aceptada. Vamos a aceptar solicitud. Vamos a abrir acá un momento. Después confirmada nuevamente. Vamos a ver que efectivamente acá nos llegó un correo electrónico. Listo. No lo saqué. Dame un segundo. Voy a abrir una ventana nueva. Listo. Listo. Acá está. Acá lo tenemos. Esta fue la notificación que nos llegó de forma automática al cambiar el estado de nuestra solicitud. Hemos recibido su solicitud, nombre de la solicitud. No está mal escrito, hay que corregirlo, etc. ¿Listo? Esto, todo esto también lo puedes editar efectivamente a nivel de código. El código es open source, así que lo puedes hacer de forma libre. Vemos que acá me llegó de forma automáticamente la solicitud de los cambios que se generaron en este, en este caso, en este ticket. ¿Vale? Esto utilizando esos dos cambios. ¿Vale? Recordar que es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de usuarios externos que deseamos que mantengan al tanto de los cambios de estado, de las solicitudes, si fue asignado, etc. Bueno, el siguiente plugin que vamos a mencionar ahora, vamos a ver acá plugins, es uno muy similar, el cual se llama reenviar solicitud. Vamos a aprovechar que estamos hablando de las notificaciones. Nuevamente, reenviar solicitud. Vamos a ingresar, acá me dice dirección email de remitente, a diferencia del otro, que el otro ya no la pide, este, si nosotros deseamos que el usuario externo nos dé una respuesta a este correo, debemos de colocarlo acá. Para que la mesa de servicios vaya y lea este correo electrónico. ¿Listo? Pero en este momento vamos a dejarlo tal cual. ¿Por qué? La idea es que se hagan gestiones por correo electrónico. Realmente este, esta, este plugin, con el plugin de correo electrónico, de integración por correo electrónico, son dos plugins que van de la mano. ¿Listo? Bueno, en este momento, teléfono de contacto cero, la URL logo cero, nada, acá vamos tal cual, el nivel de acceso, y la advertencia legal, actualizar configuración, bueno, URL logo, vamos a colocar un logo, vamos a buscar uno acá, Sujik. Listo, vamos a actualizar. Ok, listo, ahora, vamos a la solicitud que veníamos manejando, ahí cerré el correo, sin querer. Vamos a ingresar a esa solicitud, vamos a ver quién nos va a mostrar un nuevo link en la parte superior. ¿Cierto? Vamos a darle reenviar solicitud. Escribimos el correo electrónico de la persona que vamos a enviarle esa información. Puede que no sea este mismo, como puede que sea este mismo. También podemos enviar a copia oculta a otras personas, copia carbón y copia oculta. Y darle una respuesta, digamos, a este archivo, se lo vamos a enviar a esa persona porque es la notificación oficial. Un ejemplo. ¿Cierto? Y le vamos acá al texto que deseamos que le aparezca dentro del cuerpo del mensaje. Nada más, ya te vas a dar cuenta cómo llega. Y le vamos a enviar. Bueno, en este preciso momento vamos a ver por qué es que tengo que cambiar acá un tema. Plugins. Reenviar solicitud. Acá debe ser un correo, pues obviamente, bien. Contacto. Debe existir efectivamente un correo electrónico dentro de un dominio, porque si no, me lo van a rechazar realmente, vamos a ver si el correo o lo que es suficientemente inseguro como para aceptarme ese correo de whatever, realmente. Pero cuando yo envié esto, te vas a dar cuenta que acá me agregó una nota. ¿Cierto? Acá me agregó una nota. Nota enviada al correo del usuario tal. Y esa fue la nota que este agente o este especialista le envió al usuario externo. Bueno, vemos que todo está registrado. Nuevamente, reenviar solicitud. Esperemos que este correo electrónico ya me lo acepte. Listo. Otro texto. Vamos a colocar otra imagen. ¿Por qué? Voy a colocar otra imagen. Pues el simple hecho de que esa imagen también se me adjunta al caso. Como te das cuenta, también se me han adjuncado las imágenes que le he enviado a mi cliente. También le he enviado, también se me han adjuncado las imágenes. Como nos damos cuenta acá. Vamos. Acá ya me llegó el correo electrónico. Vamos a abrirlo. En la nueva pestaña. Listo. Y acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Segundo cierro acá porque no me quiso mover. Voy a abrir una ventana. Listo. Ahora sí. Acá tenemos el correo electrónico y el adjunto. Mira que el adjunto también me llegó. Me aparece el texto que la persona le envió. Acá me aparece el logo. Obviamente mi compañía en ese logo pues por ahí debe estar oculto porque está en blanco. Entonces acá está. ¿Cierto? Cordial saludo. Solicitun número. Y la nota del agente o el especialista que le envió la información. Vemos que tanto el plugin de notificación a usuario externo. Que acá está. La notificación a asignación. Se le envió este correo electrónico. Como el plugin de reenviar solicitud son muy similares. Son dos plugins muy similares porque cumplen diferentes funciones. ¿Ok? Son. Por eso decía que son hermanos. Casi. Son por así decirlo. Hermanos. Este plugin tiene otro hermano. Que mucho más adelante lo vamos a ver. Que es el plugin de reportes por email. La persona también puede erradicar solicitudes por correo electrónico. Ese plugin más adelante lo vamos a ver. En el siguiente video continuaremos con los plugins que corresponden. Así que nos vemos en el siguiente video.